Yo te hablo del pasado 2018 estamos aquí en La Expiación esperando para conversar con Diego Gentile intérprete en la película Unidad 15 esta película dirigida por Martín de Salvo en la cual le toca interpretar a Guillermo Patricio Keity Bueno, saludamos a Diego Gentile Diego, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien Buenas noches Diego, gracias por estar aquí en el programa No, por favor, gracias a ustedes por tener ganas de charlar Bueno, Diego, verdaderamente me pone muy contento volver a conversar de vuelta con vos después de haber conversado sobre, bueno, la memoria del... no, la memoria del muerto no, estoy confundiendo ¿El muerto cuesta su historia? Era parecida, era parecida ¿Un muerto había? Un muerto había Bueno, en esta oportunidad sobre esta película Unidad 15 de Martín de Salvo una película, bueno, muy significativa porque narra este hecho que para muchos era poco más... poco conocido poco transitado en la historia oficial que es de cuatro dirigentes peronistas, ¿no? que en el contexto de Perón en el exilio con la Revolución Libertadora encabezan una fuga John William Cook, Jorge Antonio Chivere Héctor J. Cámpora y el personaje que tengo que interpretar que es Guillermo Patricio Kelly, ¿no? Exacto Me gustaría saber, Diego ¿Cuál fue tu reacción a cuando te llegó esta propuesta? Si habías escuchado algo sobre Patricio si, bueno, qué opinión tenías sobre él, ¿no? Teniendo en cuenta que era un hombre mediático que, bueno, tenías algunas ideas interesantes pero también, bueno... Era muy polémico Era muy polémico, ¿no? Cuando llega el material yo no sabía de esta fuga después me entero, no sé, por mis suegros por gente más grande y más politizada que estaban al tanto, obviamente, de los personajes yo conocí a Cámpora, conocí a Kelly que me acuerdo en los noventas tuvo como un derrotero un poco eso, mediático un poco del showbiz iba a almorzar a lo de Mirta tenía creo que su columna en Nueve Diario como una cosa que era un personaje muy impune muy de armas tomar literal y, no sé, uno como actor tampoco tiene tantas posibilidades de actuar hechos, cosas que pasaron en serio por más que está basada en hechos reales personajes tan interesantes hacer un cine de género carcelario que en la Argentina tampoco se hace mucho No, no, claro Era muy interesante todo el personaje no tenía nada que ver con las cosas que yo venía haciendo que eso también es muy rico para, hablando más egoístamente en el oficio del actor Sí Entonces aparecía como todo un combo el elenco me encantaba el director toda la propuesta el tiempo entraba perfecto entre dos laburos que yo tenía fue todo mágicamente Sí para decir que sí enseguida Bueno, qué bueno eso Sí, como bien vos decías en el encaso la verdad que, bueno Rafa Sprechelburg está increíble también están todos muy, muy bien pero bueno Rafa hace poco también hemos hace bastante hemos conversado y bueno también tenés una película ahí pendiente con él así que bueno vale la pena con Rafa nos conocíamos de hola y chao y de darnos laburar pero nos conocemos laburando la primera vez que laburamos fue en Unidad 15 Sí y después siete meses después hicimos de pareja en una película que se llama Los Adoptantes de Daniel Himmelberg que se estrena a mitad del año que viene donde hacemos un matrimonio que decide adoptar dos hermanos así de adopción tardía hermanos grandes todo en tono de comedia sensible está buenísima la peli así que ya volveremos a hablar el año que viene Sí, como no como no la verdad que me encantaría pero bueno la verdad que lo que me ocurrió a mí cuando me puse a ver bueno, quién era Guillermo Patricio Kelly porque una cuestión de que no lo había escuchado nunca Sí, son muy jóvenes ustedes chicos No, más o menos pero bueno justo a él se me había escapado pero me sorprendió bueno tantas tantas personas en una misma digo, de repente era este hombre polémico que iba de Mirta y por ahí se desubicaba o tenía un comentario desatinado Iba armado a lo de Mirta Iba armado bueno, denunció cosas importantes como bueno contra la dictadura contra la regla de Noble contra Menem contra el vaciamento y YPF tengo acá pero también bueno en otras cuestiones ha sido medio de como tiene tendencias como de derecha o declaraciones que no eran del todo de ese peronismo que bueno que se pregonaban en los 55 por ejemplo No, de hecho los otros tres no lo respetaban los otros tres que estaban en este momento Cook Jorge Antonio y Cámpora no lo miraban con buenos ojos sabían que el tipo estaba igual acá Kelly está en su juventud en la película pero no lo miraban de reojo como cuidado con este que ni compartimos mucho sus ideas y es un peligro es una bomba es una máquina de tiempo el personaje era el más físico el que tenía más reacciones físicas que analíticas Claro, un momento dice no creí que estaba tan loco ¿no? Claro, cuando hace un cuando le arrebata el arma a uno de los guardias Sí, es una locura De hecho después después de esta fuga él se vuelve a fugar vestido de monja desde una cárcel de Chile era como es como si él entrara a como elige tu propia aventura él entra para fugarse ya le parece todo un plan como esa gente sin miedo ¿viste? que es muy interesante para interpretar Claro me gusta la libertad peleo por ella decía Kelly se fugó cuatro veces tengo notado acá qué increíble eso Era una cosa de locos sí, sí, sí Y es interesante ¿no? donde pone el foco la película que además de relatar esta historia de fuga también pone el énfasis más que nada en las relaciones humanas en los vínculos entre estos cuatro dirigentes políticos más allá de de sus diferencias y sus semejanzas ¿no? que si bien tienen ideas y personalidades muy distintas a pesar de eso pudieron escaparse y tener una convivencia tensa pero al mismo tiempo con una necesidad imperiosa de de fugarse para no morir ¿no? Eso me parecía muy rico del guión cuando las cosas también escritas no son explicativas ¿viste? que no es que que se despache con un papo cada uno de su forma de entender el peronismo se arma un vínculo y hacen tregua más allá de sus diferencias para el bien común que es escaparse salvarse de que los fusilen me parece que habla que eso es lo conmovedor de la película como cuatro personas muy diferentes enmarcadas dentro del mismo título si querés del peronismo en un momento se miran y dicen che o nos salvamos o nos hundimos hagamos hagamos a un costado todo lo que nos separa para unirnos y es absolutamente de vínculos no es discursiva es como si fuera un puntapié de inicio este basado en hechos reales eso es muy conmovedor que cuatro personas diferentes en un caso fortuito que es estar encerrados en una celda tengan que dejar a un costado todas sus diferencias para salvarse y que lo logren claro y en esta construcción de los vínculos también la película tiene de alguna manera cierta apuesta teatral porque en la película no hay tantos cortes sino que las escenas se sostienen más en el tiempo y vemos como más realidad vemos más lo real de lo que le sucede a los personajes por cómo hablan por cómo se miran y es muy rico eso para interpretar porque tuvimos unos ensayos antes y después había toda una escena de pelea que es casi como una coreografía después hay escenas en las que Martín clavaba la cámara y por ahí iba haciendo un zoom para atrás y nosotros entrábamos y salíamos y son escenas de cuatro o cinco minutos en donde no hay cortes como bien decís vos y es muy interesante eso porque es un cine de riesgo también vieron que visualmente la peli es como sube sube la puesta es muy hermosa visualmente con unos encuadres atípicos para un cine carcelario para mí tiene una alta poética visual la fotografía de Nico Trovato es una bomba iba a ser en blanco y negro y se decidió después que sea como en esos colores de fotos pintadas de fotos viejas pintadas en pastel y para mí la vuelve eso más personal a la película si tiene como bueno unos tonos pálidos y entre el blanco y negro y los tonos pálidos va girando la película la verdad que increíble la fotografía y va estallando el color al final cuando se acercan a la fuga es verdad es increíble increíble la construcción que hicieron porque aparte uno bueno al principio dice bueno es blanco y negro el rato uno ve algunos colores y el rato vuelve a tener blanco y negro la verdad que es muy interesante y yo creo también que sobre todo Martín ha puesto especial énfasis en algunos detalles en estos gestos que tenían de camaradería estos dirigentes peronistas que tenían bueno muchas diferencias entre sí que bueno o casualidad del destino tuvieron que permanecer juntos parecía como si alguien lo hubiese armado pero tuvieron ciertos gestos tuvieron varias oportunidades en las cuales bueno muestra Martín por ejemplo el tema del básquet de compartir un juego ponés a escuchar tangos juntos comer un asado eran varias cositas que bueno la salud de campo o cuando a otro compañero le pegaban también la palabra compañero que era algo en común que más o menos bien los unía digo tuvo especial bueno poner énfasis en esos detalles chiquitos ¿no Martín? Sí y sin ser obvio también todo se resignifica comer un choripán en el 57 era lo mismo que comer un choripán ahora y hay toda una escena en donde estos cuatro peronistas están comiendo un choripán como en otra especie de tregua sentado justo después de una pelea que tienen fuerte física directamente me parece que tiene esos guiños como Aloy de hecho la película a la vez transcurre en el 57 y es absolutamente compatible con Argentina de hoy es de absoluta identificación hay toda una escena de Cámpora con el con el joven policía en donde Cámpora le va sacando al chico en su discurso todos los derechos laborales que el nene perdió como trabajador y es muy conmovedora y es toda una una gran franja de la sociedad de hoy que es una patada al pecho a mí por lo menos me conmueve mucho sí sobre todo esta Cámpora acostada en una cama muy débil recuperándose claro y bueno y cómo le habla con un tono más paternalista como de abuelo claro es muy conmovedora esa parte es verdad ciertamente bueno y estos cuatro dirigentes también tenían perfiles muy marcados y eso se veía claramente en este encierro en esta convivencia a 24 horas y era interesante por ejemplo el personaje que le tocó interpretar Kelly que era el que quería fugarse a toda costa o sea no se iba a quedar ahí por nada del mundo después por otro lado Cook que quería trabajar y dice por ejemplo no es justo que gocemos de privilegios que otros no tienen o dice acá hay bandos que de los que resisten o los que arreglan él quería una igualdad sí 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 yo era el personaje de Kelly tenía más es el más visceral el que no el que no es analítico Cámpora tiene algo más conciliador Cook era es el que Perón nombró heredero del movimiento que eso también hay una escena en la que nos enteramos todos que le encuentra una carta en donde Perón lo nombra como heredero del movimiento Cook y todo medio que nos quedamos tipo qué onda y y sí esas son como las diferencias que nos vuelve particulares también que nos vuelve ricos en los enfrentamientos y en la convivencia sí bueno es más que interesante también esa escena son muestras como bien vos decías de lo que es el peronismo hoy lo que es la política también hoy se pensaba por ahí yo por ahí negaba esa parte que ese conflicto existiera ya en el 55 que después esto se va a profundizar esta izquierda y derecha del peronismo se va a profundizar con los años con la llegada del nuevo peronismo la tercera presidencia esto como que se empieza a profundizar todavía más y llega a un punto de ruptura que bueno que hasta el día de hoy tampoco nunca se pudo llegar a establecer la unión no cuesta como que van y vienen todo el tiempo de hecho aparece este título medio berreta de la grieta pero tiene que ver con eso también con la panquequeada con linkear todo el tiempo con abrir como hipervínculos a ser como subgéneros de la política en vez de la unión en vez de me parece que lo que está no habiendo de un tiempo esta parte es empatía en vez de buscar un bien común es como si ese bien común se dividiera cada vez más en pedacitos entonces nos alejamos cada vez no nosotros sino los políticos que son los que tienen que encargarse del bien común justamente nos sueltan la mano es como un sálvese ellos y no nosotros claro aparte bueno yo veo como cuatro idealistas también que esa palabra prácticamente se fue diluyendo con el tiempo son cuatro idealistas convencidos realmente del camino que hay que seguir y bueno a diferencia de por ahí hoy que es por ahí a veces uno tiende a pensar que hay intereses en juego y en ese momento como que parecía todo más más romántico claro más romántico exactamente si si eso también es muy conmovedor ver como como un montón de esas cosas se fueron perdiendo fueron mutando y no para bien justamente hay algo de de hecho fue muy conmovedor cuando la presentamos en el festival de Mar del Plata que era la primera vez que la veíamos con público que había unas 300 personas mucha gente joven mucho pendejo comprometido y politizado que estaba emocionado y que nos agradecían la peli y eso era muy conmovedor ver como toda una nueva generación que que de alguna manera vuelve a estar identificada con esa generación tan romántica tan apasionada en la política que fue como la de los 50 después se fue perdiendo bueno tuvimos una dictadura tremenda en los 70 eso hizo que que la gente deje de opinar que deje de de cuestionar de tomar partido y costó mucho volver a nacer políticamente después de la dictadura que interesante de tu mirada también me gustaría Diego que me cuentes un poco lo que fueron las locaciones porque esa cárcel es alucinante no sé uno siente que es una cárcel en el confín del mundo que es ahí en Río Gallegos esta unidad 15 sí y se hizo acá se hizo en caseros en la misma locación del marginal y se agregó algunas cosas en postproducción como la escena que nos abre la puerta para fugarnos que se ve todo como un descampado un camino todo eso se agregó en postproducción se veía ahí la puerta de caseros pero garpa muchísimo pero tiene que ver con los encuadres de Martín con la fotografía de 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 hay una sensibilidad que te cuenta esa crueldad la postproducción de sonido ese viento ese estar como solos no nos cruzamos con ningún preso entonces hay algo como de cárcel fantasma eh esto estas cuatro personas tan importantes en ese momento tirados como abandonados hay algo estético que está buenísimo que tiene que ver con como con lo con lo simple con lo con lo suelto esta gente está suelta ahí están no están rodeados de importancia y eso es muy rico si bueno también están amenazados con esta con esta se va sintiendo en la película la la inminente inminente fusilamiento que parece que en cualquier momento viene entonces eso eso también va va contaminando el aire de los personajes y de la película que es muy bueno los va cargando todo el tiempo se acerca el final y eso y ellos lo van sabiendo algunos lo saben más rápido que el otro pero lo van sabiendo de hecho también lo sabe la mujer de Jorge Antonio que es la que empieza a rengar desde afuera la fuga hay una escena bueno justamente en esta que les abre en el portón que están los tres dirigentes mirando hacia adentro y Kelly el personaje que vos interpretás está mirando para afuera gira en un momento replanteándose concretamente está cagado a palo lo acaban de estar rengueando pero él capaz de salir rengueando a correr si, esa escena para mí es muy buena porque están todos mirando hacia adentro y Kelly para afuera es como si, si y pidiendo por favor por sus vidas si no, la verdad es que esa escena es muy buena me alegro que les haya pasado lo que nos pasó a nosotros haciéndola y cuando la vimos nos conmovió mucho a los cuatro que mirá que la sabíamos de memoria pero la vimos en privado y fuimos muy fuimos muy felices haciéndola y fuimos muy de una alta empatía y de un alto orgullo que no pasa siempre los cuatro de ser parte de esa de esa película que lindo y que también el público también se los haya podido transmitir ¿no? si la gente aplaude es como si fueran esas películas que vuelven interactiva la emoción entonces es muy hermoso ser parte de eso Diego y recientemente te ha tocado interpretar uno de los personajes de la película Joel dirigida por Carlos Sorín si vimos tu interpretación en el rol de padre esta historia trata sobre una pareja que adopta a un niño y toca temas como la adopción tardía la maternidad también la discriminación no solo en niños sino entre los padres ¿no? es un guion que interpela mucho no solo por la historia sino por los temas ¿no? que toca ¿qué te dejó esta experiencia de haber firmado Joel? primero la experiencia de trabajar con Carlos que es un director que tiene un mundo que es muy conmovedor también trabajar con no actores era un desafío siempre el actor queda pagando frente a un no actuar porque el no actor es no actúa entonces acá creo que amalgamó de una manera muy creíble todo Carlos el guion era una hermosura el tema era hermoso trabajar con Vicky nunca habíamos laburado con Vicky Almeida y me parece que cuando leí el guion lo que me pasó fue que me incomodaba todo el tiempo me conmovía mucho al principio este de golpe de un día para el otro aprender a hacer familia de un nene de nueve años que es una una personita una persona ya armada no es un bebé al que uno cree que lo puede ir moldeando después a lo que se enfrenta a este nene este Joel en la escuela es muy incómodo porque todo el tiempo lo que hace Carlos es hacerte tomar partido por todos entendés a los padres acusadores de la escuela entendés a la incomodidad del padre de la madre te hace pasar por todo y es tremendo porque vos lo único que querés es estar del lado del nene y por momentos le soltás la mano como pasa socialmente y como pasa como pasa con todo en un momento dejás de hacer empatía lo que hablábamos antes y está no sé eso a mi me parece muy movilizante que increíble esa mirada que en un momento dejás de hacer empatía porque es real en un momento bueno lo defendés al chico hasta que en un momento bueno te pones también desde el otro lado es tremendo que incómodo debe ser para el otro padre pero bueno la verdad que las escenas de Joel son terribles son reales y la mirada que tiene el pendejo atraviesa eso se tiene o no se tiene nene no era un actor profesional lo encontró en la calle una panadería en el sur Carlos y es hay una mirada final que antes que el personaje de la madre la decisión que toma al final que la mira a través del espejo retrovisor del auto es a mí yo la vi tres veces y me me hace llorar pero como si no sé como si me pusiera mentón en los ojos al instante no es emocionante nosotros cuando estuvimos acá con Carlos conversando bueno nosotros la alabamos muchísimo porque también nos gusta mucho lo que hace pero en sí Joel es una película muy actual de temas que pocas veces se charlan pocas veces se tocan nos parecía interesante que él siempre ponga foco en ese tipo de cosas que haga como un espejo de cosas de las que no se habla pero de las que hay que hablar sí porque es algo de lo que no se habla de lo que nunca se toca y bueno esa familia que sufre con ese chico que quieren que sea que forme parte de su familia y ese chico que a la vez extraña a su familia original que está en una casa que no conoce que tiene que ir a un colegio con gente que uno está esperando un niño para darle amor y ese niño necesita amor y que de golpe va a correr a los brazos de estos padres que le van a cambiar la vida y no, calmate no pasa eso no, no, claro eso también es tremendo que toda la expectativa Disney que uno cree de la adopción es no te calmás tenés que ver al otro escuchar la necesidad del otro es en pos del niño de hecho hay una parte que la jueza le dice acá lo que buscamos son padres para el niño no niños para los padres claro y es así y uno a veces pierde el eje de eso uno quiere que me den un hijo que me den un hijo no, no, tenés que primero vos aprender a mirar a esa persona no te viene a satisfacerte a vos esa persona claro se tiende a pensar al revés que bueno hay padres que están buscando hijos y al revés es tratar de que esos chicos puedan crecer en un entorno diferente al que crecieron claro es un caso extremo igual el de Joel que es un caso bueno pero calculo que debe pasar en varios niveles y para mí bueno tu trabajo al igual que el de Carlos que calculo que habrá sido es un director con el cual muchos quieren trabajar y para mí es el mejor de todos pero bueno por eso te queríamos preguntar también de Joel nos parece si fue muy fue muy no te deja que tengas el control que eso es muy raro como actor en general uno trata de tener el control saber qué va a pasar en la escena y Carlos te desorienta no quiere que pases letra te desarma todo para que vos estés vulnerable frente a la cámara y de golpe logra cosas que vos no tenés el control y de golpe decís que hijo de puta mirá lo que me hizo hacer lo que salió está buenísimo eso busca también como una naturalidad como eso del momento algo más espontáneo algo que se viva por primera vez algo que suceda por primera vez y lo logra lo logra sí lo ha logrado bueno también lo ha logrado Martín de Salvo con Unidad 15 la verdad que Diego para mí me encanta escucharte hablar la verdad sinceramente me gusta tu mirada tus reflexiones sobre tu trabajo que muchas veces uno no puede tener las dos cosas la actuación en la pantalla y la interpretación y en este caso en vos se juntan las dos cosas y es muy interesante escucharte hablar la verdad bueno muchas gracias chicos para mí también es lindo hablar siempre con gente que sabe escuchar y sabe hablar así que cuando quieran acá estaré bueno Diego la verdad muchísimas gracias felicitarte por la película felicitarlo a Martín que también he podido conversar con él y bueno una gran interpretación un elenco increíble y bueno las cosas cuando se hacen con buenas intenciones salen este tipo de películas increíbles y me imagino que es un honor tener la posibilidad de estar en ellas así que por mi parte muchas gracias Diego gracias a ustedes y con el G20 está todo medio en pausa los cines están medio rarulos según las zonas pero la gente si va a estar encerrada en su casa tiene la posibilidad de ver Unidad 15 en cinear.com en la plataforma .com.ar creo que es por 30 pesos la alquila es como el Netflix de cine argentino y es lo que sale de entrada como si fuera en cualquier espacio inca del país así que si este fin de semana tienen la posibilidad de quedarse en su casa pueden ver Unidad 15 en la plataforma de cinear y el domingo también retoma digamos en las salas de cine si, si, si de hecho la están dando en un cine de flores que no toca tanto el G20 que ahí la siguen dando pero en el Gomón el Gomón está cerrado de acá al domingo que es la sala donde venía funcionando bastante popularmente así que véanle en cinear este fin Diego muchas gracias por tu tiempo la verdad que para nosotros es un placer escucharte poder conversar sobre estos trabajos que nos parecen increíbles y también poder compartir tu mirada la verdad que es muy importante y te agradecemos y felicitamos por los dos trabajos por todos tus trabajos pero bueno en especial por estos dos que hablamos hoy muchas gracias chicos gracias Diego un abrazo grande abrazo a los dos hasta luego hasta luego no quiero no quiero